Soy Ana Hatun Sonko, fundadora de Chamanismo para Todos. Este vídeo es para invitarte, para que vengas, para que me acompañes, en el que creo que es el retiro más importante, no del año, sino de esta última década. Y no exagero, porque el 17, 18, 19 y 20 de diciembre, en Chamanismo para Todos, celebramos el retiro del solsticio de invierno. En Tarragona, en Cataluña, en España, en Europa, hay un lugar que hace muchos años que compartimos con las personas, un lugar muy mágico, muy especial, donde han acudido personas de todo el mundo, de lado a lado del planeta Tierra, para poder despertar la conciencia, volver a recordar, y sobre todo para saber, sentir y entender lo que es la vida y cómo nos tenemos que desarrollar en esta existencia. En este momento, ese solsticio de invierno, cuando los hombres, cuando las personas se hacen dioses, nos va a dar toda esa energía que cada año tenemos tan importante, porque es una época en que se abren las puertas de lo visible y lo invisible, es cuando realmente podemos recibir mensajes muy poderosos y revelaciones que nos acompañan a lo largo de todo el año. Pero en este momento, en esta época, donde hemos vivido un año tan amargo, lleno de dolor, de tristezas y, sobre todo, lleno de miedo, lo único que podemos y debemos hacer es cerrarlo y abrirnos al 2021, que será un año donde se van a destapar muchas cloacas y donde vamos a ver con más claridad todavía la realidad de esta sociedad que está cayendo de una manera muy fuerte, muy tenaz, porque estamos construyendo un nuevo mundo y todos debemos hacerlo. La verdad es que te necesito, quiero que me acompañes. Hay hermanos y hermanas que tienen que estar en esta nueva humanidad aportando su luz, siendo una antena donde emiten esas frecuencias y esa energía fundamental en este momento para el bienestar de la Tierra, el bienestar de toda la creación y el bienestar del cosmos. No exagero, es la realidad. En este solsticio entramos en la era de Acuario, entramos en el círculo, en la tribu, entramos donde todos, de alguna manera, seremos iguales y tenemos que tener un lugar parecido. Evidentemente, no todos hemos nacido para lo mismo, pero sí tenemos que mirarnos de igual a igual, de otra forma. Ya está bien las jerarquías, ya está bien el sometimiento, ya está bien miedos, ya está bien toda esa basura que ya tiene que acabar y que entre todos tenemos que disolver. Por eso, este retiro del solsticio de invierno del 2020 es tan importante para entonarnos, afinarnos con ese tipo de energía, para que nosotros realmente tengamos ese lugar con un protagonismo especial como nos corresponde, porque cada persona somos únicos y nosotros tenemos que brindar a los demás esa luz tan maravillosa que tenemos adentro y desde dentro hacia afuera ser esas centrales de fuerza, de poder, de energía, como una central eléctrica dando tantas y tantas luces. Me honra el poder acompañarte, en lo personal para mí es el retiro más importante de mi vida. Me honra que me acompañes, no únicamente mi persona, sino todos aquellos compañeros que están en Chamanismo para Todos, mis ayudantes, que son mis hermanos, todos aquellos que están en Perú, todos aquellos que están en Venezuela, todos aquellos que están en tantos lugares del planeta, que en la distancia también me acompañan y tienen sus rezos, sus buenas intenciones puestas y de alguna manera nos juntamos, nos hermanamos, somos homólogos en esta gran empresa que es Despertar Semillas de Luz, porque en el arte de enseñar, dos almas aprenden. Bendiciones de pura luz. Te amo. Bendiciones de pura luz.